¿Cómo es la actualidad en las localidades, en las diferentes localidades del partido, bien digo, Ricardo? Sí, GAN está bien, Inés Indar, hablo por el delegado, no tiene mayores problemas, Arroyo Dulce un desastre total, Arroyo Dulce un desastre total, no tiene maquinaria, no hay maquinaria, el delegado que estaba no dejó nada en pie, ni él quedó en pie porque evidentemente su gestión como delegado fue realmente muy mala, incluso recordada por los vecinos. Bueno, le estamos poniendo, ha ido mi secretario privado, Camilo fue dos o tres veces, ya tres veces ha ido. Estamos pintando, bueno claro, se está pintando la escuela, estamos arreglando las calles de tierra con 80 camiones de tosca que vamos a llevar, quedan para arreglar 10, 12 calles, yo voy a aparecer la semana que viene, la otra, apenas me recuperé de la operación, voy a ir para allá. Vamos a poner cámaras de, tenemos la plata, esa está la plata, un fondo afectado que mandó para seguridad, vamos a poner cuatro cámaras de seguridad, que no hay cámaras de seguridad en Arroyo Dulce, como lo vamos a hacer en GAN, como lo vamos a hacer en Inés Indar, y como lo vamos a hacer en Salto, que vamos a aumentar el número de cámaras, que gracias a Dios la seguridad está bastante bien controlada, bastante bien controlada, no tenemos robos calificados de importancia, ni hay robos de envergadura todavía, ojalá siga así, la policía en eso tiene un accionar rápido y expeditivo, pero refiriéndome a las estaciones, bueno, ahora vamos a empezar a arreglar los caminos de campo, se ha adquirido, ya tuvo la licitación de una motoniveladora y de una pala, una pala retro, bueno, la motoniveladora ya se cerraron los pasos para que se pueda adquirir, ya cerró la licitación, y esperemos que la pala la podamos comprar a la brevedad posible, la plata está para eso, es decir, que lo que se tiene que hacer es todo el papelerío posterior a la licitación para poder tenerla en Salto, la necesitamos, necesitamos que nuestros productores agropecuarios que tengan los caminos de la mejor manera posible para que puedan sacar el cereal, que Salto, por más que tengamos un cinturón industrial importante y que da mucho trabajo a la gente, nosotros sabemos que la parte agrícola es tremendamente importante para Salto. Bueno, Ricardo, nosotros le agradecemos por haber tenido la deferencia a charlar esta mañana de domingo y estaremos acompañándolo en cada uno de los pasos que el municipio realice. A disposición de ustedes, agradezco, bueno, esto fue medio de improviso, viste, pero bueno, ayer nos encontramos también, ayer se ve, aparte del periodismo que estuvo, fuimos a la zona del Arroyo del Burro Huerto viendo esa situación, que es una situación que tenemos que regularizar, algunos periodistas fueron hasta ahí a ver cómo está eso, eso, hay que verlo y hay que regularizarlo, hay mucha gente viviendo y viviendo en situación bastante complicada, pero esa gente está radicada ahí y va a ser muy difícil sacarla, viste, no se la puede sacar, sino que hay que darle las soluciones, pero eso tiene que estar primero legalmente, tiene que estar legalmente aprobado para que nosotros podamos entrar, que es lo que estoy pidiendo, para poder entrar y regularizarlo. ¡Gracias!